Hola, muy buenas tardes, seis en punto. Muy buenas tardes a todos mis seguidores en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estoy feliz de estar de nuevo contigo. Gracias por estar en mi vida. Gracias por permitirme llegar a la tuya. También gracias a cada uno de los pacientes que asisten a mi centro médico o que los veo vía online y que están aquí mandándome muchos corazones. Muchas gracias. Soy el médico más feliz de tener los mejores pacientes y seguidores del mundo. Gracias por tu cariño, gracias por seguirme, gracias por estar en mi vida. Hoy te preparé una charla preciosa. Quiero que la disfrutes tanto como yo la disfruté en su preparación. Hoy vamos a hablar de la tiroides, pero específicamente vamos a hablar sobre qué comer cuando sufro de tiroides. Hoy quiero desmitificar muchos mitos y realidades que muy seguramente tú puedes tener o has escuchado hablar, como por ejemplo es el tema del gluten, como es el tema de la sal, como es el tema del selenio, como es el tema de la tirosina, como es el tema de la coliflor, del repollo, que sí se puede, que no se puede, que mamá no lo comas, que sí lo comas. ¿Esto realmente tiene alguna evidencia científica? Dieta tiroidea. ¿Cuál es la evidencia? Vamos a hacer un live muy bonito, lo preparé con mucho cariño, no sin antes decirles de que este live que he preparado para ti es el video enlace y tutorial al gran evento que he hecho con mis amigos endocrinólogos, el doctor Oscar Rosero, el doctor, el profe Willis, y la doctora Dolly Pantoja, que hemos hecho un evento que tiene como nombre Entendiendo tu tiroides. Es un simposio en el cual son cuatro grandes conferencias, son más de cuatro horas, donde nosotros los médicos, ellos como endocrinólogos y yo como tu médico nutriólogo, te busco llevar al cimiento de tu corazón todas las herramientas para desmitificar la tiroides. Si tú sufres de la tiroides, si tú conoces a alguien que sufre de la tiroides, si tú quieres comprender mejor cómo es que funciona esta glándula, por favor, haz el simposio que tenemos ya listo Entendiendo tu tiroides con nuestros amigos endocrinólogos que yo sé que te van a encantar, ¿de acuerdo? Este live va a ser una antesala a todo lo que tú vas a aprender desde el punto de vista de nutrición y la tiroides. Así que, la tarea que te pongo es, por favor, compártelo, llévalo a Instagram, llévalo a Facebook, llévalo a los grupos de WhatsApp, compártelo en YouTube porque también lo vamos a llevar a YouTube porque yo sé que muchas personas se van a beneficiar de este live. Imagínate, como para ir entrando en estadísticas, que la enfermedad endocrina más común es la diabetes. Hoy por hoy, ya a los médicos no nos sorprende, no nos sorprende, encontrar diabetes en edades tempranas. Por eso yo escribí en mi libro, Sopita Pangordari, tú lo encuentras aquí en este segundo, en el tercer párrafo de la contraportada, escribí, estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Hoy, ver niños diabéticos a los 10, a los tipo 2, 15 años, se nos volvió paisaje. Y la segunda enfermedad endocrina más frecuente es la enfermedad de la tiroides, tipo hipotiroidismo. Por eso hoy, vamos a trabajar en esta área. Vamos a desmitificar la dieta antitiroidea o dieta tiroidea, realmente mitos y realidades, y vamos a ver qué tanta evidencia hay, ¿de acuerdo? Así que, quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, porque vamos a empezar. Mientras vamos ingresando, mientras vamos ingresando, yo quiero leerles algo muy importante de mi libro Sopita Pangordar, y las personas que tengan mi libro, recuerda, tú lo puedes comprar en la librería nacional, aquí en Colombia. También lo puedes comprar con nosotros en mi página web, www.doctoroscardavidurtado.com y lo puedes comprar por Amazon si estás fuera de Colombia. Estás en Londres, cómpralo por Amazon. Estás en los Estados Unidos, cómpralo por Amazon, que allí te lo llevan así en pasta blanda. Quiero que las personas que tengan Sopita Pangordar, que tengan el libro, vayan a la página 106, al capítulo 6. 106 al capítulo 6, y el capítulo 6 dice, controla tus hormonas y deja que tu cuerpo haga el resto. ¿Tú recuerdas que yo te he enseñado que no es haciendo dieta? ¿Tú recuerdas que yo te he enseñado que no es dejando de comer? ¿Tú recuerdas que yo te he enseñado que ni siquiera has entrado al gimnasio como tú logras una pérdida de peso oxitosa? Yo he dicho, si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Doctor, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, hormonas como la insulina, hormonas como la grelina, hormonas como el cortisol, yo las describí en mi libro Sopita para engordar y te enseñé y te enseño acá en mi libro cómo controlarlas, pero atención, traigo esto a colación porque en la página 106 para los que ya tienen Sopita para engordar, recuerda que si estás fuera de Colombia lo puedes comprar por Amazon, en la página 106 dice, quiero que lo leamos juntos porque eso tiene que ver mucho con el tema del día de hoy, dice, aliméntate mejor, pero realmente, ¿qué significa? Doctor Oscar, es que tú dices que hay que comer mejor, tú dices que hay que comer comida que cuelga de un árbol y no comida que venga de las plantas, es decir, procesados, pero ¿qué es comer mejor? Entonces, atención a esto, son muchos los mitos y las creencias que salen de estas dos palabras, comer mejor, para empezar, hay campañas en televisión y radio y en redes sociales que motivan a las personas a tener un nuevo estilo de vida para lograr un estado de salud óptimo, las personas del mundo fitness enseñan sus cuerpos trabajados y suelen opinar y hablar con sus seguidores con base en el resultado de sus experiencias propias o en los testimonios que muchas veces no coinciden con la verdad sobre cómo llegaron a ese ideal. Conviene destacar que de acuerdo con la visión nutricional de la persona a quien se le dicen las palabras alimentate mejor, puede que esté, puede que ésta la interprete como comer más y si come más, pues come mejor, mi hijita, decían las abuelas, de la harta sopita a esa niña para que la engorde, ay, ese niño está muy flaco, de la harta sopa, de la harta harina, de la harta colada, decía mi abuela, para las abuelas comer mejores, comer más. En el caso de una paciente, aquí te pongo un ejemplo, recuerda que mi libro Sopita para engordar está lleno de anécdotas que yo viví y que yo he vivido en mi centro médico y mi segundo libro el que actualmente escribo también. En el caso de una paciente que acude a mi consulta y me dice que su médico tratante para bajar de peso le sugirió que comiera mejor. Con preocupación me cuenta, doctor, comer mejor para mí es comer más. Si eso se lo digo a mi mamá, seguro me llena de comida y obviamente no bajaré de peso. En la medida en que eduquemos enfocados en no estigmatizar los alimentos, sino en aprender de nuevo a alimentarnos corrigiendo errores, y en reconocer que existen unos errores estructurales con los que nos criaron nuestros ancestros, seguro allí estará la solución para cumplir nuestros objetivos. En este capítulo, en el capítulo número 6, quiero que hablemos sobre las tres hormonas amigas que nos ayudan a perder peso si las controlamos. Son un arma de doble filo. Tú las controlas o ellas te controlan a ti. Por eso aprenderemos vamos a poner en orden las hormonas que garantizarán el control voluntario de tu peso y de tu buena salud. Caballeros y mis princesas, si tú controlas tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Hay hormonas que tú puedes controlar. Y en sopita para engordar yo te enseño cómo. ¿De acuerdo? Así que si no lo tienes por favor cómpralo para que cambies. Aquí yo te enseño a desmitificar todo lo que tiene que ver con nutrición. Tengo los mejores seguidores del mundo. Hay muchos querazoncitos acá. Hay muchos querazoncitos. Muy bien. Entonces quería leerles esto para que pasemos ya al live del día de hoy. ¿Cuál es la evidencia que existe desde el punto de vista nutricional y los problemas de tiroides? ¿Existe evidencia? ¿Existen alimentos que enferman tu tiroides? ¿Será mito? ¿Será realidad? ¿Cuánto es mucho? ¿Tú recuerdas que yo he dicho que el veneno lo hace la dosis? ¿Cuáles son los síntomas que me llevan a mí a pensar que yo pueda sufrir de la tiroides? Estos son varios temas que nosotros en el evento de Come Conciencia tocamos con mis amigos endocrinólogos. Por eso yo quiero que tú hagas ese simposio. Si tú sufres de la tiroides o conoces a alguien que sufre de la tiroides no vaciles. Vea nuestros perfiles en Instagram le das clic y compra el simposio que yo sé que te va a cambiar la visión de la enfermedad. ¿Cómo puedo mejorar los síntomas del hipotiroidismo haciendo de mi alimento mi aliado? Primera pregunta que te voy a resolver el día de hoy. ¿Qué alimentos son malos o dañan mi tiroides? ¿Existen? ¿Mi tiroides puede mejorar si tomo suplementos? ¿Alimentos que favorecen la correcta nutrición de la tiroides? y cómo perder peso si sufro de la tiroides? Entonces entrando en materia y viendo muchos grasancitos te quiero decir ¿la tiroides puede alterar su función si falta alguno de los nutrientes que voy a exponer a continuación? También si hay exceso de esos nutrientes porque el veneno lo hace la dosis la tiroides también puede afectar su función si hay una deficiente alimentación o en una mala alimentación también por exposición a ciertas toxinas por metales pesados agroquímicos puede influir en la salud tiroidea tener en cuenta que cuando nosotros los médicos te mandamos a hacer el examen de la tiroides que se llama la TSH esa es la hormona que se desprende desde tu cerebro y va a la glándula para que la glándula libere lo que llamamos T4 y T3 libre imagínate que para que la glándula produzca correctamente la glándula tiroidea produzca correctamente nutrientes entre esos nutrientes se necesita el yodo y entre esos nutrientes también se necesita la L-tirosina para que a nivel hepático la T4 se convierta en T3 activa en la hormona activa se necesitan otros minerales como es el caso por ejemplo del cobre del selenio de la vitamina C de la vitamina E del mismo zinc de la vitamina A entonces mira que para poder de que funcione bien la tiroides o funcione bien las hormonas de la tiroides se necesitan nutrientes hoy por hoy la población se está comiendo más no se está nutriendo y mucho de estas faltas de nutrientes está generando y está desencadenando un sinnúmero de enfermedades entre ellos problemas de la tiroides atención vamos a hablar de uno de esos minerales supremamente importantes que es el yodo Colombia es un país libre de déficit de este mineral ¿por qué? porque a la sal se le comenzó a agregar el yodo entonces las personas comenzaron a consumir su agua con sal veneno mortal es decir las sopitas comenzaron a consumir sal no solamente en las sopas sino en el arroz también consumieron sal en los embutidos en los alimentos procesados y entonces aquí viene un detalle el veneno lo hace la dosis imagínate esto la dosis el instituto de medicina de las academias nacionales recomienda que los adultos deben ingerir 150 microgramos de yodo al día y un niño entre los 9 y los 13 años 120 años 90 microgramos la pregunta es atención recuerda el dato 150 microgramos en el adulto 150 aprendete eso pero atención cuántos gramos o mejor cuántos microgramos tiene un gramo de sal doctor doctor Oscar un gramo de sal es como decir el pulpejo de tu dedo cuando tú coges tu salero y coges una puntica una cucharadita de sal y si eso mide un gramo tú allí estás consumiendo 19 microgramos de yodo y yo he dicho que la dosis del adulto son 150 la pregunta es cuántos gramos de sal consume una persona en Colombia oye que eso es una regla de 3 si un gramo tiene 19 la pregunta es doctor Oscar David cuántos gramos normalmente yo consumo entre 13 y 18 gramos de sal eso quiere decir que tú estás consumiendo en el día entre 190 y 250 microgramos de yodo y la dosis son 150 y estoy hablando de dosis bajitas estoy hablando de que tú le echaste sal al arroz estoy hablando de que tú le echaste sal a las papitas es decir de un colombiano que come poca sal está consumiendo entre unos 13 y 18 gramos de sal y de y de yodo que está inmiscuida dentro de la sal entre 190 y 250 el veneno lo hace la dosis el veneno lo hace la dosis es por eso de que tú te puedes enfermar de la tiroides por exceso de sal por exceso ay doctor y yo consumo exceso por supuesto así consumas poco doctor cuánto debería consumir de sodio en el día 5 gramos deberíamos consumir 5 gramos es decir menos de una cucharadita de sal en el día y en Colombia estamos consumiendo más mal contados 3 cucharadas pues soperas que más o menos pesan 5 gramos entonces esa es la situación estamos consumiendo muchos mucha sal y en esa sal está inmiscuido el yodo y tanto yodo funde la tiroides porque el veneno lo hace la dosis entonces primer punto mis princesas y caballeros conoces a alguien que sufre de la tiroides tú sufres de la tiroides ay es que yo no bajo de peso porque sufro de la tiroides ay es que por más que me tomo la pasta de la tiroides no tengo el control de la enfermedad comienza a bajarle a la sal al consumo de sal consume tus alimentos más insípidos recuerda agua con sal veneno mortal las sopas uno de los alimentos que más influyen en la salud tiroidea son las sopas porque todas las sopas y las cremas de verduras nos encantan con sal la sal en exceso daña la tiroides y no solamente la tiroides el riñón y no solamente el riñón genera retención de líquidos y no solamente retención de líquidos te produce celulitis uno de los aditivos que más produce celulitis es el exceso de sodio el exceso de sodio genera exceso de yodo y el exceso de yodo puede hacer que tu tiroides se apague puede producir exceso de hormona tiroidea también hay evidencia de que el exceso crónico de yodo puede inducir tiroiditis autoinmune primer mensaje sufres de la tiroides disminuye el consumo de sodio segundo mensaje no tengo el control de la enfermedad de la tiroides disminuye el consumo de sodio tercer mensaje por más de que como bien hago ejercicio no logro ni el control ni bajar de peso disminuye el consumo de sodio es por eso que yo insisto agua con sal veneno mortal este tema este tema que te estoy diciendo a continuación más específico más generalizado lo abordé desde un punto de vista minucioso en el simposio en el simposio de entendiendo tu tiroides recuerda que tú puedes comprar las entradas para que me comprendas mucho más fácil esto que estoy hablando a continuación que yo sé que te va que te va a encantar el exceso de sodio cuánto comer cómo comerla todo eso lo expliqué en el simposio recuerda que este live del día de hoy es un abrebocas es un abrebocas a lo que me vas a escuchar hacer en ese simposio hay unos alimentos hay unos alimentos que se han catalogado como alimentos bociógenos es decir alimentos que disminuyen la cantidad de yodo disponible para la tiroides que inhiben cualquiera de los otros nutrientes para la producción de hormona tiroidea entre ellos están la soya y las verduras las crucíferas cambiando de tema cambiando pues ya entrando un poquito más a alimentos doctor Oscar se está diciendo que la soya el brócoli el repollo las coles de bruselas la col rizada el rábano los nabos la coliflor las hojas de berza el bok choy puede generar problemas de tiroides no es que lo esté diciendo sino es que la evidencia dice que el veneno lo hace la dosis cuánto comer recuerda que en el simposio de entendiendo tu tiroides hablo de las dosis de cuánto comer pero si te quiero decir algo es un mito que estos alimentos en dosis correctas dañan tu tiroides el veneno lo hace la dosis estos alimentos son ricos en unas sustancias que llaman los glucosinalatos y dependiendo de la cantidad puede generar un papel sobre la la falta de nutrientes en la tiroides y esto desempeñar en los síntomas o en la enfermedad tiroidea pero todo depende del exceso que tanto es mucho los datos más antiguos por ejemplo han sugerido que la ingesta frecuente en grandes cantidades pueden enfermarla pueden enfermar tumbándole la tiroidea y disminuir su función pero cuánto es mucho igual recuerda en el simposio entendiendo tu tiroides eso te va a quedar mucho más claro doctor Oscar y la soya será que la soya puede interferir la soya como o productos a base de soya como la bebida de soya el tofu la salsa de soya el tempeh el miso pueden generar problemas de la tiroides pues también todo depende todo depende del exceso recordar de que la soya es muy rica en unas moléculas que se llaman las isoflavonas y estas isoflavonas pudiesen inhibir la peroxidasa tiroidea que es la hormona o es la enzima que se necesita para la conversión de la hormona tiroidea entonces todo depende de la dosis cuánto es el veneno pues esas son cositas que lo vas a aprender mucho en el simposio doctor eso quiere decir entonces que una persona que sufre la tiroides si puede consumir rábano si puede consumir coliflor si puede consumir brócoli si puede consumir coles la respuesta es si puede y depende y depende la dosis como saber doctor que comer lo especificé de una forma preciosa en el simposio entendiendo la tiroides si por eso quiero que si tu sufres de la tiroides por favor vea ese simposio dale click cómpralo para que ya desmitifique esto doctor el selenio el selenio es uno de sus minerales importantes en la salud tiroidea especialmente las fuentes que más alimenticias que más tienen selenio son por ejemplo los mariscos el atún el huevo la misma ajonjolí las nueces el queso el coco son ricos en selenio y el selenio puede ayudar mucho a la enfermedad ocular tiroidea hay una hay una enfermedad de la tiroides que se llama enfermedad de grapes que básicamente es un hipertiroidismo pero cuando las personas consumen selenio puede ayudar muchísimo en la enfermedad ocular que genera esta condición el zinc el cobre el selenio son minerales importantes en la nutrición y es importante reconocer que alimentos como por ejemplo el ajonjolí como el maíz el mismo arroz integral los mejillones el frijol blanco la carne de res es rico en esos minerales y por eso es importante su consumo hay algo bien interesante que aquí hay que traer a colación son las personas que tienen anemia el hierro es uno de los minerales más importantes para que la tiroides funcione correctamente la función del hierro básicamente es ayudarle porque es que las enzimas que ayudan a la transformación de la T4 desde la producción de la T4 de la hormona tiroidea son hemodependientes necesitan hierro y cuando una persona por ejemplo también sufre de la tiroides es importante descartar una ferropenia una deficiencia de hierro ese es un dato bien interesante las mujeres por ejemplo que se les ha hecho diagnóstico hipotiroidismo que tiene una TSH en límites subclínicos sobre 6.5 sobre 7 importante chequearle los niveles de hierro porque si están bajitos por ahí puede estar la causa de que esté con su TSH un poco alta es por eso la importancia de estos nutrientes en tu plan de nutrición el hierro es fundamental doctor Oscar y que decir de la pérdida de peso es muy importante que las personas que sufren de la tiroides logren una pérdida de peso exitosa doctor Oscar yo tengo sobrepeso por la tiroides solamente el 5% de tu sobrepeso es originado por la tiroides del 5 al 10% es decir esos 3 o 5 kilos supongamos que tú pesas 80 kilos y tú mides unos 55 es decir tienes 25 kilos de más entre 3 y 5 kilos es por la tiroides el resto es por tu ingesta una de las cosas que te voy a enseñar el día de hoy una de las cosas que te voy a enseñar el día de hoy es que una dieta baja en carbohidratos una dieta low carb una pérdida de peso exitosa puede ayudarle a las personas que sufren de la tiroides a mejorar su función es decir que si tú pierdes peso de una forma saludable es decir sin hacer dietas corrigiendo errores comiendo mejor como yo enseño en mi libro sopita para engordar si tú corriges errores comes mejor pierdes peso la tiroides comienza a recuperar su función a ver doctor Oscar a modo de conclusión tú me estás diciendo que si yo tengo el control de lo que como partiendo de controlar el exceso de sal partiendo de comer alimentos nutritivos que aporten selenio que aporten zinc que aporten hierro chequeándome como estoy de los niveles de hierro no de anemia sino de hierro y además de eso bajando de peso yo puedo tener el control de mi problema de tiroides y por qué no lograr una remisión de la enfermedad la respuesta es si se puede llegar a una remisión cuando tú te nutres mejor cuando tú logras una pérdida de peso exitosa cuando tú controlas los niveles de cortisol es decir los niveles de estrés de angustia y de zozobra cuando tú duermes mejor si se puede doctor Oscar en algún momento se puede disminuir la dosis de la pasta de la tiroides si se puede y quiero ver muchas carazoncitas acá porque estas son buenas noticias carazoncitas aquí carazoncitas acá a tal punto que se puede disminuir la pasta de la tiroides y en el futuro el endocrinólogo puede hasta suspenderla el medicamento de la tiroides siempre y cuando el paciente conserve en límites normales su TSH y su T4 y su T3 libre y como se logra eso con una óptima nutrición es que no es dejando de comer no es haciendo dieta tomado a eso un control nutricional donde tú ya comiences a comer mejor a nutrirte mejor como lo señalé acá y desmitifiques todo lo que tiene que ver con es que no puedo comer soya es que no puedo comer rábano es que no puedo comer coliflor cuando desmitificas todo esto y ya comprendes que no es dejando de comer sino nutriéndote parece mágico pero es lógico podemos llegar a la remisión de la enfermedad bueno hay situaciones donde ya definitivamente no se puede pues porque la enfermedad es crónica porque llevas mucho tiempo tomando el medicamento porque el problema se originó luego de una tiroiditis de Hashimoto y destruyó las células o de pronto te hicieron yodoterapia bueno hay muchas situaciones donde ya definitivamente no se puede pero si tú sufres de la tiroides y tú quieres tener un mejor control de la enfermedad comienza a nutrirte mejor come alimentos más nutritivos busca una pérdida de peso exitosa edúcate edúcate es muy importante no solamente este live sino también el simposio para que ya desmitifiques todo lo que tiene que ver con esta condición el profe Willis que es uno de los médicos endocrinólogos que está con nosotros en el grupo Come Conciencia él es uno de los expertos en tiroides y la conferencia de él es magistral demostrando cómo es que esta enfermedad se manifiesta y cómo podemos nosotros no solamente comprenderla sino hacer de esa educación la principal herramienta para una posible remisión de la enfermedad la doctora Dolly Pantoja nos enseña sobre las emociones y la tiroides y relaciona cómo el cortisol el estrés y la angustia también puede alterar y empeorar los resultados de la TSH y cómo el control de las emociones puede mejorarla y el doctor Oscar Rosero también endocrinólogo nos enseña la relación del peso y la tiroides y mi competencia como es la nutrición yo hablé de todos estos temas desde un punto de vista más específico les presenté los estudios y está todo clarito está todo clarito en ese simposio así que si tú sufres de la tiroides o conoces a alguien que sufre de la tiroides por favor haz el simposio segunda tarea compra sopita para engordar el libro que te va a transformar la visión de la nutrición que te va a ayudar a enamorarte mucho de ti porque los primeros capítulos habló de que la mayoría de métodos de nutrición no funcionan porque se nos olvidó amarnos yo te enseño cómo amarte y vencer esa voz limitante que te impide lograr resultados yo soy feliz porque si tú ves mis historias del día de hoy pacientes en Londres pacientes en Bahamas pacientes en los Estados Unidos compran mi libro vía online entonces ya no hay límite para llegar yo al mundo o sea puedo llegar yo al mundo con mi libro puedo llegar yo al mundo con el mensaje entonces es hermoso es que es que mis princesas y caballeros si la nutrición es tu principal medicamento transformamos vidas sí doctor es que yo sufro de gastritis y tomo medicina para la gastritis y yo pregunto ¿y por qué no estás curada? le decía a una señora recuerdo que llevaba 20 años tomando meprasol doctor llevo 20 años tomando meprasol y yo le dije amor ¿y por qué no estás curada? ella me dice ay doctor ese medicamento no lo cura uno lo calma y yo le respondí mi princesa y lo mismo con la pasta de la tiroides mi princesa la responsabilidad de uno curarse de una enfermedad no es de un medicamento curarse remitir la enfermedad es de los cambios en el estilo de vida y en tu nutrición para que te cures bajar de peso comer mejor nutrirte mejor dejar de comer tanto alimento que viene de una planta y comenzar a comer más alimentos que cuelgan de la planta muchas querazancitas y muchas querazancitas doctor alimentos que cuelgan de una planta sí claro o sea comida real como dice mi profe Rosero de eso los que nos tenemos que enamorar de la comida real de la comida que cuelga de los árboles dejar de comer tanto procesado están cargados de sal y esa sal está cargada de yodo y ese yodo te va a dañar tu tiroides porque es un exceso ya no hay cotudos tú recuerdas yo recuerdo cuando niño alcancé a ver uno, dos o tres personas adultas mayores con el famoso coto ya no se ven porque estamos en un país libre de yodo libre de deficiencia de yodo ya no se ven pero por Dios aumentó los problemas del hipotiroidismo ya aumentaron y a edades tempranas estamos ante las primeras generaciones de niños y personas jóvenes que se enferman primero que sus padres niños ya a los 20 años adolescentes con hipotiroidismo ay doctor es que me dio tiroiditis de Hashimoto pues déjame decirte que el gluten tiene una relación allí en la enfermedad celíaca también tiene una relación directa al exceso de yodo como lo vimos en el live entonces si tú te nutres correcto y tienes un buen estilo de vida ¿por qué? porque te vas a enfermar de lo mismo que tus padres esta señora que te cuento de la gastritis se curó cuando le enseñé a comer y no solamente le enseñé a comer sino que también le enseñé mi princesa cuando uno no llora por los ojos llora por el estómago y el colon le enseñé a controlar sus emociones ¿se curó? yo soy de los médicos que pienso que cuando yo quiero buscar la curación yo necesito cambiar yo necesito hacer mi tarea ay es que yo me tomo el medicamento con mucho juicio pero ya has bajado de peso ya has comenzado a comer mejor ay no doctor yo me tomo el medicamento y sigo comiendo igual no estás haciendo tu parte estás haciendo la parte que me competí a mí como médico medicarte y hacerte un diagnóstico pero ¿y la tuya qué? esa es mi misión en tu vida llegar a tu corazón y mostrarte el camino si tú deseas cita conmigo tú puedes llamar al teléfono 311-371-89996 en Colombia recuerda que si tú estás fuera de Colombia pones más 57 más 57 y el teléfono es 311-371-89996 y pide cita conmigo yo te ayudo con mucho amor no solamente a bajar de peso sino a controlar todas estas enfermedades crónicas recuerda que yo soy médico yo soy médico con maestría en nutrición entonces tú sufres de la diabetes tú sufres de la tiroides tú sufres de la hipertensión tú sufres de la obesidad Dios no quiera tienes cáncer yo soy el médico correcto para decirte qué comer para esas enfermedades para la migraña doctor yo no tengo nada de eso pero quiero reaprender corregir errores yo soy ideal para ayudarte y en cualquier parte del mundo yo puedo ser tu médico y mostrarte el camino lo hacemos juntitos así como tú me ves que soy aquí en mis videos soy igualito con mis pacientes soy igualito entonces así lo podemos hacer recuerda 311-371-89996 también puedes comprar también puedes comprar el libro a ese teléfono 311-371-89996 y te lo mandamos autografiado o vas a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com allí aparece el combo de consultas y en ese combo de consultas compras tres consultas para que estemos tres meses juntitos y yo te enseño a hacer lo que yo llamo el método doctor Oscar de una alimentación correcta para siempre y también allí puedes comprar el libro y hay unos productos que a mi me gustan mucho en la pérdida de peso como el cuvedel que es una fibra a base de de una planta que se llama la raíz de conjar que cuando toca el estómago ella se distiende y quita mucho la ansiedad de picar y comer el cuvedel se me olvidó traer un frasquito pero aprovecho para decirte que es un producto natural que calma la ansiedad de picar y comer tú coges una cucharadita en un vasito con agua él se distiende en tu estomaguito y te quita es que me dan unas ganas es que me da una ansiedad una fatiguita el cuvedel te quita eso y es natural es una fibra soluble se distiende y recuerda que la hormona del hambre se llama la grelina entonces ella va a tu estomaguito se distiende el cuvedel y te quita la ansiedad por picar y comer bueno muy bien en este live lo que yo he buscado es decirte que si sufres de la tiroides si podemos llegar a una remisión de la enfermedad cuando tú haces de tu alimento el principal medicamento cuando logras una pérdida de peso oxitosa y además de eso desmitificas el tema de la tiroides ¿cómo desmitificar el tema de la tiroides? haz el simposio entendiendo tu tiroides es muy económico y te va a servir para toda la vida y en ese simposio ya te va a quedar todo clarito y la clave entre un resultado y no tener un resultado está en la educación y ese simposio como te lleva a la educación entonces tú vas a poder volverte más disciplinada y cambiar para siempre ¿de acuerdo? ¿sí? compra mi libro Sofita Pangordar en Amazon librería nacional o en mi página web o en el teléfono 311-371-8996 pide cita y yo estaré feliz de ayudarte y lo tercero participa en el simposio entendiendo tu tiroides allí también en la plataforma también está el evento que hicimos hace tres meses que se llama Come Conciencia también quiero que lo hagas que yo sé que te va a encantar recuerda quien te habló el médico Oscar David Hurtado te quiero mucho lleva esta información a tu corazón compártelo con las personas que sufren de la tiroides diles que la enfermedad de la tiroides se puede mejorar cuando yo mejoro mi nutrición y pierdo peso compártelo este video para que abramos esperanza en sus corazones pero diles que hay que cambiar porque si no cambian no pasa nada seguirán tomando el medicamento si cambian todo cambia te quiero mucho Dios siga bendiciendo tu corazón comparte este like y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!